¿Qué es Sierra Nevada? En el principio la previsión es que los días de sol predominen durante estas vacaciones de Navidad. Bueno, el objetivo es que hemos diseñado toda la zona de Montebajo para la gente joven. Entonces nos queremos traer aquí todos los temas como el parque de snow, el border cross, ski cross, tenemos aquí la pista de competición y realizar aquí todos los eventos y todo lo que está relacionado con la juventud. Pues hemos podido empezar hoy a mover la nieve, que es el primer trabajo que necesita el parque y a partir de hoy empezaremos a colocar módulos y saltos naturales progresivamente. Normalmente, si el tiempo no nos permite, en cuatro o cinco días lo tendremos casi todo montado. Lo laborioso es tocar la nieve después de las últimas lluvias acontecidas aquí en este parque, que ya estuvimos a punto de abrirlo, pero vamos, mañana mismo queremos tener ya una parte operativa. Sí, tenemos asesoramientos de deportistas y de gente de escuelas, monitores, profesores, todo un poco a una con el criterio que queremos ir diseñando y que todavía no ha terminado de diseñarse porque habrá que ir viendo también la evolución de la nieve que nunca la hemos visto aquí en esta zona para estos temas especiales. Efectivamente, a lo largo de la temporada irá mejorando porque in situ es donde se ven siempre las mejorías que puede llevar. ¡Buenos días!